hola amigos en este vídeo os traigo un afterpass para regalar vehículo lo primero que tenemos que tener es búnker vale y el amigo que nos regala el vehículo tiene que tener el mismo búnker también tenemos que tener el centro operaciones móviles tenemos que tener dentro del centro operaciones móviles un afagio vale repito nuestro amigo que nos regala el vehículo tiene que tener el mismo búnker y tenemos que tener centro operaciones móviles con un afagio dentro estamos en sección por invitación y tenemos que tener tres amigos o sea tenemos que ser cuatro en total vale fijaros ahí que yo tengo tres amigos un saludito nuestro amigo espelga nuestro amigo es neider y en nuestro amigo pulpo vale un gran saludito y muchas gracias por ayudarnos hemos estado probando este truco varias veces vale hasta que hemos conseguido sacarlo entonces aquí entramos solo y nos dirigimos hacia el centro operaciones móviles para sacar el afagio el truco es muy parecido a los anteriores pero cambiando cambiando vale cambiando un paso vale amigos que es el que parece ahora entonces lo dirigimos al búnker nos montamos en la moto y lo sacamos y una vez que estemos aquí le damos al panel táctil y invitamos por ejemplo a nuestro amigo espelga y a nuestro amigo pulpo nuestro amigo es neider tiene que estar ya en la misión del robo de titanes y cerrado vale y que le dé al círculo y se sitúe en la alerta de abandonar el robo titanes muy importante que esté allí en abandonar el robo titanes vale ese es nuestro tercer amigo que es es neider nuestro amigo pulpo se montará en la moto con nosotros vale que se irá al reproductor multimedia para entrar en el reproductor multimedia tendrá que entrar al reproductor multimedia y avisarnos vale y nuestro amigo espelga nos va a empujar cuando le digamos cuando le demos flechita derecha nos empuja ahí ve nuestro amigo el plegue que se pegue ya lo máximo posible nosotros nos situaremos vale lo más cerca posible del camión ahí lo más cerca posible que es arte la alerta vale y con nuestro amigo el plegue se pegue a mí se pega la moto vale y ahora nuestro amigo pulpo que está sentado atrás mía le dará al botón ps abrirá el rebuto multimedia y le dará así para suspender la aplicación o al youtube justo cuando le dé así tenemos 15 segundos para hacer esto vale le damos flechita derecha vale llamáis o si le damos flechita derecha ahí se ve el piloto rojo bugueado y le damos botón ps vamos a unirnos a nuestro amigo schneider vale que está en el robot titanes le decimos ahora que abandone aceptamos la primera alerta vale cuando haya abandonado aceptamos la primera alerta y aceptamos la segunda y como veis ahí sigo bugueado y me bajo de la moto y le doy al botón opción y como veis está bugueado no funciona el botón opción repito amigos tenemos 15 segundos desde que nuestro amigo entra en el reproductor multimedia para nosotros darle al botón ps desde el grupo unirnos a nuestro otro amigo en este caso schneider que está en el robo de titanes nos quedamos en la alerta le decimos a schneider que abandone la misión de robot titanes aceptamos la primera y aceptamos la segunda si nos manda a la nube el truco no ha salido el botón opción funcionará bien y entonces lo que tenemos que hacer es irnos a una sección pública y volver a la misma sección tenemos que conseguir que no nos mande la nube y que el botón opción se quede bugueado entonces nos situamos aquí en esta zona y nuestro amigo epelge va a ir a pedir el coche que me va a regalar en este caso el LG retro para yo poder duplicar aquí os pongo la cámara del amigo y recordar que nuestro amigo tiene que tener mismo búnker y se tiene que montar en el vehículo que nos va a regalar de conductor vale que está de conductor y el otro amigo de pasajero vale de acompañante le dará el panel táctil para no entrar en el búnker y se situará en esta posición vale fijar en la posición donde pone el vehículo supuestamente al lado del círculo amarillo para entrar en el búnker y lo que tendrás que hacer es círculo y muchas veces triángulo para salir del vehículo y correr hacia afuera vale con la cifra hacia afuera veis triángulos y correr hacia afuera y suicidarse vale con un bazooka rápidamente botón opción y nos vamos a las tarjetas vale playstation store s de la tarjeta vale y nos quedamos ahí todo el tiempo de manera que el que estaba de acompañante en el lg retro vale el otro amigo que estaba acompañante en el lg retro tendrás que ver la cinemática de entrando en el búnker entonces y una vez que entre en el búnker a mí me aparecerá el vehículo ahí y cuando el amigo termina la cinemática y se baje del vehículo yo me montaré y automáticamente se guardará al centro de operaciones móviles como veis haya aparecido el vehículo entonces que nuestro amigo se baje del vehículo aunque nosotros no veamos a nuestro amigo porque está invisible vale ni él nos ve a nosotros ni nosotros vemos a él entonces que se salga del vehículo y nosotros nos montamos de piloto vale nos montamos de piloto y como veis nos quedaremos el vehículo entonces nuestro amigo de pelgue ya si quiere puede cuando nos llevemos el vehículo ya que abandone la lo de las tarjetas vale ahora ya puede abandonar a los amigos de las tarjetas vale y ahora nos montamos en el vehículo lo sacamos y lo volvemos a meter en el camión para que sea definitivamente nuestro ahora os voy a enseñar arriba derecha otro método que puede hacer nuestro amigo fuera del búnker en vez de suicidarse con el bazooka puede hacerlo con otro amigo más que esté al lado del búnker o sea un amigo ha montado montado a su lado de pasajero y otro amigo pegado al búnker cerca del punto amarillo para que cuando se acerca el punto amarillo vale con el paleta tildado cuando le da círculo y triángulo para bajarse al entrar ponga la alerta de entrar con amigos fijaros os lo voy a poner aquí arriba vale fijaros que pone entrar con amigos y nos quedamos ahí todo el tiempo de manera que el amigo que está de pasajero entrará con el vehículo en el búnker vale y aparecerá hacia nosotros y nos quedaremos el vehículo pues nada amigos para que vea que funciona el truco vale elegir este método que queráis vale con lo que tiene que hacer el amigo o bien suicidándose con el bazooka o bien como he dicho teniendo otro amigo pegadito al búnker al lado cerca del punto amarillo el pelgue que nos va a regalar vehículo le da el panel táctil se acerca el punto amarillo al lado vale y tiene que tener también otro que esté montado de acompañante en el coche y lo que tiene que hacer es círculo para salir del del pared táctil pero todo muy rápido en círculo y muchas veces triángulo de manera que cuando salga del vehículo aparezca entrando y te salga la alerta de entrar todos o entrar solo y el acompañante tiene que ver la cinemática de entrando en el búnker y nosotros que recibimos el que recibimos el vehículo nos aparecerá su vehículo dentro del búnker le decimos al amigo que salga del coche y entramos nosotros vale el amigo estará invisible entramos y nos quedaremos el vehículo pues nada amigos vamos a salir para despedirnos de nuestros amigos vale muchas gracias a nuestro amigo pulpo a nuestro amigo schneider a nuestro amigo el pelgue muchas gracias por ayudarnos a grabar este vídeo aquí está nuestro amigo vale pues nada amigos espero que haya gustado el vídeo que se suscriba y que le deis me gusta que activa y la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo a provechar el truco amigos regalar lo que queráis y nada amigo un saludito amigo y hasta la próxima adiós amigo chau